con otras próximas parejas por acá estamos ya esté dándole con todo yo quiero aquí no hay no yo quiero hoy y ustedes para tocar una pareja de acá porque como aquí una pareja falta después de una pareja de ustedes y como y como está este el premio no puede que lo haga menos tiempo la pareja y no es que bastante digo que había bastante habían premio pues no solo uno que llamaba el que menos dejar a este pepino también el premio también vaya entonces el cronómetro acá está listo ya va vaya quién va ahorita mail y o quién o ella con él demuestra le voy que sí tenemos la pareja de romeo y mail y y la pila y ¡A todo, a todo! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Es que es malo, apura, hasta mal, cuesta otra gana! ¡Es más grande, güey! ¡Es más grande que la meni está con ganas! ¡Es un volvoso, le gusta algo delgado! ¡Es más grande que la meni está con ganas! ¡Mierda! ¡Tragico! ¡Chau, chau! ¡Ah, ya ha ganado! ¡Púrense, púrense! ¡Que le falta un minuto! ¡Púrense! ¡Vamos! Yo creo que esta pareja va la ganadora ¡Púrense, púrense! ¡Vémosle! ¡Púrense, púrense! ¡Traguen, traguen! ¡Traguen, traguen! ¡Traguen, traguen! ¡Traguen como si no hubiera mañana, viejo! ¡Y la barra, vamos a la barra! ¡Balón! ¡Uy! ¡Se quemó! ¡Púrense, púrense! ¡Caldilla! Me agarró la chilefiorca. ¡No, pero es mi madre! ¡No, pero es mi madre! ¡No, no se va! ¡En él no se va! ¡Trague, trague, trague! ¡Púrese, bicho! ¡Púrese, púrese, púrese! ¡Púrese! ¡Babe! Si lo tenían ya. Ya lo tenían en el premio ya, miren. Y con dos minutos, cabales. ¡Sí! El TG estuvo ahí, pasaron mucho de ahí, lo que eran con dos cabales. Bueno, entonces... La regaron. Mucho, ajá, es cierto, se emocionaron. Tenían el premio ya cocinado. El TG estaba cocinado, pero lo perdieron. Lo perdieron ya. Lo dejaron. Lo ganaron. Lo agarraron. Lo agarraron. Bueno, entonces continuamos con la pareja de Marcela y Kristia. bueno vaya mire vamos a la pared dele que está muy lejos dele un poquito lindo vamos con mi novia un mañana tráiganlo como fuera la última vez no quieren sal y limón no quieren chinito nuestro colegio el último el más grande que te da el más grande que te da el más grande que va 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 casi el minuto tienen tiempo llevan tres minutos apenas llevan un minuto no, pero lo llevaron no, es que no el balde venía salvaje en cuanto lo hizo tendió y la pareja pasada la primera pareja faltaban dos segundos para tres minutos los otros en dos minutos pasaron en dos minutos se le iba en dos minutos y la otra pareja que iba a ser la ganadora en dos minutos y algo de dos mordidas llevaban ese pedacito uno y medio llevan tiempo tienen tiempo suficiente traigan bonito crucen dedos para que se le caiga está corriendo está corriendo apenas llevan dos minutos hasta que dejan de mascar hasta que abran la boca abran la boquita ahí está dos con trece dos con trece vamos seco bueno el seco traga el seco traga vamos a ver seco está corriendo está corriendo vaya gente continuamos con la otra pareja seco va a ganar el burate el burate que no hay va a caer vaya seco le queda el último vamos seco vamos que trae el pato vamos que el premio va a estar colgando y ya no estoy colgando también burate 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 seco burate 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 traga seco traga seco ya no lo pasqué le va a quedar le va a quedar la garganta rapido rapido trae comadre trae dele comadre viejo vamos le toca seco le toca seco le toca seco ponese que ustedes dos minutos van a hacer traga seco traga seco traga más ligero ella púrense vaya comadre hay de la mordidita en las malas muerdo otra vuelta y me vaya comiendo una cena le toca al seco al seco le toca no vas a equivocar más cálpe máscate burate 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 murate y pero mon first se me va a emocionar Púrense que uno y medio va Bueno, pues entonces estamos en la última pareja ya de Salvador Libre Púrense que tienen tiempo Están a una A una java Púrense, púrense, púrense Apúrense, apúrense Apúrense Púrense El premio está colgando El premio está colgando ¡Púrense! ¡Púrense! ¡Ya! ¡Uy, te haga rápido! ¡Púrense, púrense, 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 púrense! ¡Púrense, púrense, 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 pú 22 y el día de hoy de usted tenía 2.13 Mira a ver, cuando recogerlo porque como aquí hay que medirlo hay que empezar Bueno gente, entonces sí, hemos terminado el concurso del topino Gracias a Juaniquito 16 por estos fuegos que los puso Y las parejas de El Salvador libres casi todos Y el que no le bajó y el pedacito era nomás Ahogando estaba seco Bueno los que perdieron dijeron que lo iban a meter a la piscina Vaya gente, entonces... Todos los que no participaron Entonces sí le hemos compartido este bonito video Y en el próximo vamos a hacerle ahí al Guanequito 16 una suma del cronómetro ¿Cómo fue los tiempos? Yo porque ahora somos de cuantos premios Ahí nos vamos a poner cuantos ganó cada quien Ahí va a ver él este... los ganadores más que todo va Él va a revisar los videos de diferentes canales Vaya entonces ¿Cómo se la pasaron con estos concursos que les puso el Guanequito 16? Estuvo divertido ¿Le gustó el pepino? Sí, está bueno Solo faltó el chile y que más Y el limón Y el limón Bueno pues entonces gente, gracias a cada uno de ustedes que se quedaron hasta el final viendo este video Y no se pierdan los próximos videos que van a estar bonitos gente Ahí que empezamos con los concursos, vienen más concursos todavía Quieren hacerle allá al Guanequito 16 por ese reto que nos puso Y yo creo que en una suma que le van a decir